En menos de dos horas se registraron en Barranco Bermeja dos atentados sicariales en la noche del viernes 22 de octubre. Uno de ellos ocurrió en el barrio Villarellis, dejando herido a una persona en medio de los disparos. La víctima fue identificada como Wilson Pereira Zapata, quien presentaba heridas con arma de fuego, siendo trasladada esta persona en transporte público hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio. El otro hecho sucedió en el barrio 9 de abril, donde un hombre recibió un impacto de bala en el sector. La persona fue identificada como Carlos Gabriel Gamboa, quien fue remitida a un centro asistencial. Ante los hechos ocurridos en el distrito, se espera un pronunciamiento del Departamento de Policía del Magdalena Medio de lo ocurrido en los dos atentados sicariales. ¡Gracias!